Bueno, ya estamos, y yo aquí ando sin audífono, con el Secretario de Turismo de Guanajuato, con Fernando Olivera. Turismo, Fernando, gracias por darnos este espacio. A ti, Armando, muchas gracias. Lo anunció Miguel Márquez como la segunda actividad de importancia económica de Guanajuato. Así es, nos hemos convertido ya en esta segunda actividad económica del Estado y con ello dar cuenta de algo, creo yo, muy importante que enfatizó el gobernador Márquez. Agradecer a todo el sector turístico. No se ve como una obra de gobierno, se ve como un trabajo, y también lo decía de esa manera, en donde nos pusimos de acuerdo, empresa, ciudadanía, gobierno municipal, gobierno estatal, incluso gobierno federal que se ha sumado a darle a este Guanajuato ese posicionamiento del destino cultural de México, esa expansión en diferentes segmentos del turismo y que hoy, bueno, pues nos tiene como el quinto Estado que más empleo turístico genera del país. Oye, el tema industrial está impactando fuertemente, hay un turismo de negocios muy fuerte, digo, con tanta comunidad ya de diversas naciones en Guanajuato, me imagino que empiezan a generarse flujos. ¿Qué parte, lo tienes tú claro y dividido, es recreativo, en qué parte están funcionando las estrategias para traer visitantes y en qué parte es producto del resto del crecimiento? Mira, hemos oscilado en estos tres años en un 55% era corporativo cuando nosotros llegamos, 45% recreativo, hoy andamos en un 60%, 40%, 60% corporativo, porque también hemos tenido un crecimiento importante de hoteles, pero lo más importante también que hay que destacar es que no se ha perdido mercado recreativo, no se ha perdido demanda recreativa, ni se ha canibalizado el espacio de turismo, digamos de ocio, de recreación, ante esta nueva demanda corporativa. Hemos crecido, hemos crecido de 19 millones de visitantes a más de 23 millones de visitantes, de tal suerte que en ambos sectores ha habido un incremento en asistencia y en demanda. Esto para nosotros es fundamental, no ver que se canibaliza la actividad y que bueno, pues sí, hay nuevos hoteles en las ciudades de negocios, hay nuevos hoteles en las ciudades patrimonio y la humanidad, hay más hoteles en los pueblos mágicos, este es uno de los grandes temas en el mundo de los pueblos mágicos a nivel nacional, los cuartos hoteleros, bueno, el más pequeño de nuestros pueblos mágicos, Jalpecánovas, hoy ya tiene 35 habitaciones. Esto se está dando en todos los diferentes espacios de Guanajuato, de tal suerte que sí, el turismo ha sabido reaccionar a una necesidad, a una demanda del turismo corporativo, del turismo de negocios, se ha mantenido fuerte como la cuarta ciudad, todo suma. Pero dejamos de ser ya la entidad donde la gente venía por un día que no se quedaba prácticamente al día siguiente, que no pernoctaba. Bueno, éramos un destino de paso, recordarás en alguna de las primeras entrevistas que tuve oportunidad contigo, pues decíamos eso, el reto de Guanajuato es que la gente diga, quiero ir a Guanajuato a pesar de que fui hace 7 años, porque mucha gente hoy dice, no, ya fui a Guanajuato, no, ya pasé cuando hace 10 años con mi abuelita que íbamos camino a Guadalajara, comimos en la carretera en Guanajuato, ya lo conozco. Y fuimos a las momias. O fuimos a las momias, no, que no hay que discriminarlas, pero también es cierto que hoy tenemos una gran cantidad de atractivos puestos en valor de aprovechamiento turístico y estamos haciendo más cosas. Hoy somos el líder indiscutible de destino, no, de playa, de bodas, bodas nacionales y extranjeras. Esto no lo teníamos hace 3 años ya en una consolidación tan importante. Hemos trabajado en la profesionalización. ¿San Miguel ahí es importante? San Miguel en ello, pues es líder, pero es Guanajuato y San Miguel. Es una combinación aproximadamente de 70% San Miguel y 30% Guanajuato Capital en estas bodas foráneas que les llamamos, ¿no? Crecimiento del sector se está profesionalizando, se están comprometiendo más, reinversión de ellos en sus propios negocios. Este es un tema bien importante, la reinversión. Nosotros veíamos con preocupación hace 3 años la llegada de esta nueva hotelería de 3 estrellas, Business o Express. ¿Por qué? Porque es un hotel que sale al mercado en 700 pesos, 690 pesos. Un hotel tradicional, independiente, de centro, de ciudad. ¿Cuánto tiene que vender entonces su habitación? 500 pesos, 550 pesos. Pero también es un hotel de 60 años o de 50 años o 40 años, que fue del abuelo después del hijo y ahora de los nietos y entre 3 o 4 administran esa caja. Y bueno, pues ya no alcanza para las remodelaciones. Y empieza a crecer esa distancia entre un cuarto nuevo de esta hotelería Express de 690 contra estos cuartos. Y creamos este programa de reembolso a tasa en fondos, junto con fondos Guanajuato y con recursos de la Secretaría. Somos el único estado que tenemos este programa de apoyo a financiamiento. Hemos dado en dos años, 14 y 15, este dato no lo he compartido en ningún lugar, 440 créditos a empresas tradicionales de Guanajuato. Y hemos detonado con ello más de 160 millones de pesos. Crédito que ha dado el banco y nosotros generamos el programa reembolso a tasa, donde le regresamos 6 puntos porcentuales de interés del crédito. Es un subsidio en el interés, por supuesto que sí lo es, pero esto le permite al empresario poder tener un dinero a una tasa de interés muy baja. Es prácticamente anticipar un flujo, remodelar y arrancar con un nuevo precio para tener un negocio competitivo. Fernando, ya le encontraste un nuevo uso al Parque Guanajuato Bicentenario. Hoy tuviste una entrada importante aquí con el informe del gobernador Márquez. Voy a dar otro dato que no he compartido. Casi 400 mil personas con boleto pagado. Eso es un tema importante en 2015. Prácticamente 400 mil personas. Ya le encontraste la vocación. Te lo encargaron en un principio y era una especie de acertijo. Siempre ha sido un gran reto, un espacio de dimensiones tan importantes. Hay quien dice que lo conviertan en otra cosa, que puede tener otra cosa. Bueno, pues mira, hoy podemos hacer un recuento de los diferentes mensajes. El parque no ha perdido su vocación de cultura, educación y entretenimiento desde que el gobernador Márquez nos confiere a la Secretaría de Turismo esta responsabilidad. Hemos venido aprovechando diferentes proyectos museográficos, algunos más lúdicos, algunos probablemente más biológicos o médicos, algunos inclusive de investigación o casi científica y religiosa, algunos muy culturales como el último que tuvimos con un gran éxito. Y bueno, también se ha convertido en un espacio donde los niños, aquí vinieron 82 mil niños de escuelas públicas principalmente el año pasado. Ellos vienen en miércoles, ellos sí no pagan boleto, pero es el miércoles como ha sido desde siempre el día gratuito en el Parque Guanajuato Bicentenario. Esa vocación educativa se ha mantenido y hemos podido ir incrementando el volumen de asistentes. Entonces, hemos dado también esa oportunidad de espacio de fin de semana a través de diferentes festivales. Recordemos el festival de food trucks y cerveza artesanal, hoy más de 23 cerveceros artesanales que buscan espacios para poderse comercializar, jóvenes empresarios casi en todos los casos que buscan estos lugares como el parque para en fin de semana hacerlo, más de 10 mil personas en dos días. Este tipo de nuevas vocaciones. Vamos a tener un evento de DJs próximamente. Vamos a tener el arranque de la vendimia del 2016 aquí en un festival que se va a llamar Mientras Tanto Un Vino y luego los dos anuncios que hace hoy el gobernador. Eso te iba a preguntar. Uno de ellos, el teleférico, que es un proyecto que creo yo que tiene aquí muchos años en el imaginario universal, pero nos dedicamos en los últimos meses a aterrizar la idea. ¿Puede o no suceder? ¿Proyecto privado o no público? Es un proyecto 100% privado. Lo único que hicimos como gobierno fue acompañar a los empresarios en 2015 a hacer dos estudios. El estudio técnico de factibilidad por los vientos. El estudio técnico da positiva la posibilidad de hacer este recorrido del Parque Guanajuato Bicentenario al Cerro del Cubilete en seis kilómetros de longitud y el de costo-beneficio. Costo-beneficio que le permite a los empresarios tener una certeza de negocio que también da muy positiva. ¿Por qué digo muy positiva? Hoy tenemos ya un peregrinaje hacia el Cristo Rey de dos millones de personas aproximadamente al año. Hoy tenemos estos casi 400 mil asistentes al Parque Bicentenario. Para que sea punto de equilibrio el proyecto de estos empresarios requieren 300 mil personas al año que recorran las góndolas. De tal suerte que vemos con gran posibilidad, no solamente desde el ámbito y el interés de subir al santuario, de subir también al viñedo más alto de México, de ir a nuestro espacio hoy del Parador Turístico de Sangre de Cristo, que va sumando también actividades en aquella zona de los pueblos mineros que había tenido poco impulso, de también recorrer el propio parque, sino bueno, pues la gente que va a venir por subirse a un teleférico, por subirse al teleférico más largo. En sí mismo se convierte en un atractivo. Se vuelve en un atractivo de México porque va a ser el más largo de Latinoamérica. ¿Tú no te subes de Guanajuato al...? Pues ahora ya no, pero sí me subí muchas veces. Pero no para ir al Pípila, digamos. Es diferente totalmente el concepto. Ya se puede, te subías hasta por recorrerlo. Te subías hasta el Pípila y lo hacías y lo pagabas. Y la gente va a venir a pagar por recorrer 21 minutos, 6 kilómetros, con esa visibilidad que además tiene el Bajío, pues va a ser de verdad una experiencia en sí misma. Y el otro proyecto hemos puesto de acuerdo, hemos logrado el consenso de las plantas armadoras para construir ahora sí el pabellón automotriz en el Parque Guanajuato Bicentenario. ¿Qué es el pabellón automotriz? Pues es este espacio donde vamos a recrear en un pabellón. Un museo del automóvil, dijo el gobernador. Más que un museo, bueno, habrá una sola sala que pueda hablar de la historia del automóvil antiguo, el Forte y todas estas evoluciones del automovilismo, pero tiene más otro interés. Hoy las familias guanajuatenses tienen como el máximo empleador en este estado a la industria automotriz, pero también en los próximos años es esta industria la que va a seguir generando nuevos empleos. Hoy imagina a un padre de tres hijos que no puede llevar a la planta automotriz, a que vean cómo trabaja por seguridad, como a nosotros nos lleva a nuestro papá a su oficina. Ellos no lo pueden hacer, bueno, pues aquí lo van a poder hacer. Vamos a recrear en algún sentido las etapas de la fabricación de un vehículo. ¿Patrocinado por las armadoras? Patrocinado por las armadoras en una parte. Hay un presupuesto que yo tengo alojado por el Congreso, por el presupuesto 2016 de 20 millones de pesos como capital semilla, y van a venir aportaciones de las armadoras para montar este proyecto. Entonces, este capital semilla me lo otorga el presupuesto 2016, lo aprueba el Congreso, pero bueno, pues nosotros en la estimación vemos que eso va a ser un tanto más o dos tantos más al menos para la fabricación de este espacio, y que además reconozca el niño, el joven, esta nueva vocación de futuro, es su nueva vocación profesional. Escuelas que van a estar aquí también mostrándolas, ingenierías, carreras técnicas, van a estar aquí mostrándose también en alguna parte del recorrido, y para que le pongamos esa semillita en el corazón, en la vocación a los niños y a los jóvenes, y que busquen una profesión en esta industria. Entonces, bueno, pues no solamente se va a convertir también en un lugar apasionante de visitar. Pero no tienes todavía. Pero va a ser en los pabellones que tengo construidos. Tenemos dos pabellones que se utilizan para exhibiciones temporales, y vamos a utilizar estos dos pabellones para el espacio del pabellón automotriz, y vamos a reducir el cambio climático que ha estado aquí por seis años, pero no lo vamos a perder. Y es cultura. Es cultura general que no la podemos perder, pero vamos a llevarlo a un solo pabellón, vamos a trabajar con los museógrafos para poder sintetizar un poco el proceso de aprendizaje, y dejar solamente un pabellón temporal para que podamos seguir recibiendo algunos otros invitados especiales en museografía. Vamos a estar atentos. Ya sabes que somos criticones, pero estamos interesados en lo que pasa siempre. Yo agradezco, como siempre, la posibilidad de compartir estas nuevas oportunidades. Y bueno, compartirte algo que no se dijo hoy en el informe, pero que es una realidad. Hablando con, hoy que estamos hablando con nuestros hermanos leoneses, el acuario en León es una realidad. A ver, a ver, platícame de eso. Los empresarios que hicieron el acuario de Ciudad de México, en Plaza Carso, han iniciado ya en Altacia, en la parte de atrás del Centro Comercial, el Movimiento de Tierras, para el nuevo acuario del centro del país. Los mismos que hicieron ese espacio impresionante, que recibiera el año pasado un millón trescientas mil personas en su primer año, están trayendo, de la misma forma que en Ciudad de México, trescientas especies de mar, pingüinos, tiburones y muchas otras especies, mantarrayas, medusas y muchas más, que van a estar ahí, en la parte de atrás de Altacia. Esto no se ha contado. ¿Inversión privada toda? Bueno, pues cien por cien es inversión privada, cien por cien, cien por cien es inversión privada, es una alianza estratégica con los propietarios del Centro Comercial Altacia. Interesante porque estas personas, bueno, pues, estaban ya prácticamente listos por iniciar movimientos de tierra en Querétaro y los pudimos convencer. Así es que es una tercera gran inversión que llega al Estado de Guanajuato, que es una realidad porque ahorita si tú vas allá atrás del estacionamiento de Altacia... Yo pensé que estaban ampliando el estacionamiento. ...vas a ver una montaña de tierra, es el Acuario de León. Ah, muy bien, muy bien. Buena primicia. Así es. Muchas gracias, Fernando. A ti, muchas gracias. El Secretario de Turismo, Fernando Olivera. Vamos a una pausa, no sé si tenemos entrevistas todavía o ya no, ya no, ya no. Vamos a concluir la transmisión. Voy a hacer un brevísimo corte de noticias, nada más, para no perder la costumbre después de estos anuncios.